Y, si me lo permite don Jorge Herrera, decirles que seguiremos dialogando al gobierno de Coahuila, el gobierno de Durango y el gobierno de Coahuila, en otras muchas actividades. No solamente en los temas de seguridad e infraestructura, que en verdad que podamos ver los planos donde se van uniendo obras de uno y otro estado es formidable, sino que haremos una serie de pláticas, si me lo permite don Jorge, decírselos a todos, para colaborar y trabajar en otros proyectos, de muchos otros tipos, de proyectos culturales, ecológicos, de salud pública, e incluso de conmemoraciones importantes. Lo hemos platicado, don Jorge y su servidor, el año que entra se conmemorarán 100 años de un hecho histórico para la comarca que es la Toma de Torreón, y pensamos hacer, si me lo permite don Jorge, un comité conjunto que sirva para recordar este hecho que es emblemático en la revolución y que marcó sin duda la huella, pero marcó sin duda el destino del país y que se realizó en estas tierras. Después de decirles esto, voy a deberes agradecerles a todos y felicitar a don Jorge por su trabajo y agradezco a todos los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, del orden federal, del orden estatal y del orden municipal, y en el momento de hacer eso, pues damos la bienvenida a esta reunión de trabajo, a este grupo de trabajo, a los nuevos delegados federales, que sé que en el día a día están muy enterados ya de todas las necesidades, de todas las acciones, de todos los propósitos que tienen los coahuilenses y los habitantes del Estado de Durango, y en particular, estando aquí en la laguna de esta región que es emblemática para el país. Y como lo dijo don Jorge, y además lo dijo muy, muy bien, este es un fondo metropolitano emblemático, porque reúne los esfuerzos de dos entidades. Pero para nosotros los coahuilenses, para todos nosotros, también significa un aprendizaje. Muy pronto, yo estimo que en unos años, deberá suceder lo mismo que con Durango, en el caso de Saltillo y su zona metropolitana. Hoy mismo la proximidad ya de las manchas urbanas de Monterrey y Saltillo, Ramos Arispe Saltillo, pues es casi ya cuestión de años. Y creo que el buen esfuerzo que se hace acá, y el muy buen trabajo de coordinación institucional, sustentando una muy buena relación personal que tenemos todos nosotros, va a ser ejemplo para estas otras regiones que pronto también tendrán puntos de encuentro y no puntos de diferencia. Ustedes saben, esta zona emblemática, que hay otras en el Estado, en el país, donde se comparten regiones por dos entidades federativas, previene que la presidencia de estos consejos es rotatoria, de tal manera de que se enriquezca por el trabajo de las dos autoridades. Y yo les doy las gracias a todos ustedes por el trabajo que hemos venido desarrollando juntos, y a don Jesús por su trabajo de coordinación, que además de hacerlo muy bien, bueno, va rendiendo buenas cuentas, y que creo que ha servido de punto de contacto entre las dos entidades. Y me toca a mí, obviamente, hacer la propuesta, y es una propuesta bien lógica. Es en el señor Jorge Herrera, no solamente porque es gobernador de un gran Estado, un Estado vecino a nuestro, emblemático también, sino, bueno, por su liderazgo en el Estado, en el país, por su conocimiento, creo que vamos a tener muy buen rumbo en este tiempo que sigue. Ahí le encargo dentro de un año, ¿no? También. Hay un gran liderazgo de don Jorge Herrera, que creo que va a ser, en verdad, este, en verdad, este fondo se irá siendo un fondo de 100% de aprovechamiento, pero además un fondo en el cual los dos Estados estamos de acuerdo y cuando viene el tiempo de negociación del presupuesto, pues hay dos frentes que apoyan a una misma región para que las cosas salgan bien. Yo reconozco no solo la amistad que tengo con él, producto de nuestro trabajo en la Cámara, además su liderazgo, su sapiencia y su enorme voluntad porque este país marche mejor. Muchas gracias, don Jorge. Y la propuesta está en él y los funcionarios jugulenses todos bien, venimos decididos, yo supongo que los de Verango también. Gracias, don Jorge. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.